A otro tema, ¿no? Somos un país donde siempre nos quejamos de la informalidad, donde siempre decimos que no deberían haber ambulantes, que por qué no están en un mercado. Bueno, este sueño de tener un puesto en un mercado se le dio a muchísima gente. Invirtieron su dinero antes de la pandemia. Dijeron, bueno, vamos a tener nuestro puestito, por fin, nos vamos a formalizar, vamos a estar ahí. Gastaron muchísima plata. Sin embargo, han pasado ya cuatro años, tengo entendido, son cuatro años ya, y aún el sueño del puesto propio en un mercado no se da. Ah, tenemos a Rob Reina, que está con los afectados, pero antes vamos a ver la nota y luego conversamos con ellos. El sueño del negocio propio terminó convirtiéndose en una pesadilla. Un grupo de comerciantes del gran mercado de Santa María, en Carabahillo, denuncian haber sido estafados por la Asociación de Comerciantes Santa María de Cono Norte, al no entregárseles aún sus puestos para trabajar. Todo inició en 2018, cuando esta asociación puso en venta el proyecto Gran Mercado Santa María, ofreciendo puestos para lo que sería un mega mercado en esta zona de Carabahillo. Estos comerciantes invirtieron los ahorros de su vida o se endeudaron con el banco, por la ilusión de tener su propio puesto y así progresar con sus familias. Yo lo compré en el año 2018, de dos puestos he comprado con la ilusión de trabajar. En mi contrato de compra y venta figura que me iban a entregar en julio del 2019, a la cual hasta ahora que estamos en el 2022 no me entregan. Son cuatro años que han pasado. Por cada de los puestos yo he pagado 12.144 dólares. En 2019 no alcanzamos la cuota para el inicio de obras, pero a pesar de eso se iniciaron obras de una manera lenta y palatina. A pesar de la pandemia, a pesar de los muchos incidentes que han habido que podrían haber parado la obra, 2021 culminamos la construcción de la obra. Y en efecto, el mercado está construido, pero hasta el momento no se puede inaugurar. Los propietarios que compraron en el 2018 celebraron un contrato con José Navarro Blancas. Lamentablemente, el señor Navarro Blancas murió en 2021, pero su hijo Renzo Navarro Hilario asumió los contratos celebrados con los antiguos clientes. Cuando nos llama el señor Renzo Navarro Blancas, nos da este nuevo contrato que es el usufruto. Y de lo cual yo tengo un contrato ya en el año 2018 con su señor padre, de lo cual el señor no piensa respetar ese contrato. Entonces, a darme el usufruto me doy con la sorpresa que está basada en un reglamento. Donde este reglamento no hemos sido parte de nadie, nunca nos citaron, nunca convocó una reunión con nosotros. Y este reglamento, realmente hay varias cláusulas y puntos que no está a favor de nosotros. Este reglamento interno está indicado en el contrato que estos propietarios firmaron. En él se señala en su cuarta cláusula que el reglamento interno es elaborado por el vendedor, es decir, la Asociación Santa María de Cono Norte. Y con la firma de este contrato, el comprador acepta irrevocablemente que la administración del mercado esté a cargo de una persona jurídica establecida en el reglamento interno. Como ya dijimos, elegida por la misma asociación y por un periodo no menor a 10 años. Pero para la asociación esto no es una imposición. No es una imposición, señor Rey. Lo que es, es que nosotros debemos garantizar, garantizar que la administración tenga a la persona y al personal adecuado para llevar adelante la gestión de comercio de este gran mercado. Sin embargo, en el punto 3.1.2 de una adenda enviada a los propietarios, se expone que deberán aceptar de manera irrevocable que la administración del mercado esté a cargo de la empresa Navarro Biotech y Medical, por un plazo no menor a 10 años. ¿Y quién es el gerente general de esta compañía? El mismo Renzo Navarro Hilario, secretario de Economía del Gran Mercado Santa María. La administración no es ninguna de mis empresas. Mi empresa está dedicada al rubro de publicidad, al rubro de seguridad. ¿Y no va a prestar servicio también al mercado? También va a prestar servicio al mercado. Ok, y poner en un contrato que por 10 años tiene que entrar esas empresas, ¿no sería imponerle precisamente que ellos acepten que además de haber construido el mercado, también lo administren? ¿No sería bueno contratarlo previamente como propietario? Correcto. Señor Reina, todos estos actos son cambiarios. Otra gran polémica en esta trifulca entre propietarios y asociación radica en un contrato de usufructo en el cual se estipula que estos propietarios pasarán a ser usufructuarios, es decir, que sólo disfrutarán del bien pero éste no será de su propiedad y perderán todos sus derechos como propietarios al dejar sin efecto su contrato de compra-venta. Ellos nos dicen, acá está tu llave, acá está el puesto, ya está habilitado todo, sólo quiero que me firmas y usted puede trabajar. ¿Y lo que quieren que firmen es ese usufructo? El contrato de usufructo, donde nosotros no somos propietarios, somos inquilinos con ese contrato. En la vida nadie se va a poner la soga al cuello para tener un puesto que nunca va a ser nuestro. Le mostramos el contrato de usufructo al señor Navarro Hilario y lo desconoció totalmente. No existe algún contrato de usufructo, señor Reina. No hay ningún contrato en este momento de usufructo. El único contrato vigente que tienen los señores, los 178 asociados, el único contrato que tienen es el contrato que usted tiene. ¿Y este contrato? Desconocemos qué contrato es. Sí nos lo han enviado. Si bien el señor Navarro desconoce este contrato de usufructo, sí reconoce una adenda en la que se establecen causales de resolución. Es decir, que si el asociado no está de acuerdo con el estatuto o con el reglamento interno de la asociación, pierde todo derecho a reembolso. Y peor aún, deberá desocupar el puesto. Aunque la defensa del mercado dice que no será así. Cuando se habla de un reembolso, no se habla del valor de la propiedad, se habla de la cuota de ingreso como asociado. La cuota de 1.500 dólares. Así es. Para el abogado Gustavo Ramos, socio del estudio Aramburú, Casañeda y Boero, la asociación querría tener el control absoluto del mercado y ha buscado figuras legales para que los propietarios renuncien a algunos derechos. Tengo la sospecha de que se han equivocado en el tipo de contratos que han celebrado, por ejemplo, como el EVE. Lo que pasa es que el contrato de compra y venta no les permite el manejo y la administración de todo el mercado en general como ellos quisieran. Lo que yo me temo es que se han dado cuenta de que a través de un contrato de compra y venta no pueden tener ese manejo. Porque obviamente cada persona va a ser propietaria y tiene un derecho exclusivo sobre ese bien, ¿cierto? Y no le vas a poder imponer, no le vas a poder decir que por no ser parte de la asociación, su contrato se resuelve. Ya han pasado cuatro años desde que estas personas confiaron en la Asociación Santa María de Cono Norte. Una asociación que les prometió el sueño del negocio propio y que hasta ahora no les ha entregado sus puestos. Mientras tanto, en redes sociales el Gran Mercado Santa María sigue vendiendo e incluso anunciando inauguraciones que no se dan u organizando noches de gala y camaradería para nuevos clientes que quizás no saben todos los antecedentes de esta empresa. Bueno, lo anunciábamos al presentar la nota. Rob Reina está con los afectados. Obviamente nos ponemos en el lugar de ellos. Son ahorros de toda la vida pensados en un puesto de trabajo, casualmente. Pensados, valga la redundancia, en pagar esta deuda y a la vez, obviamente, obtener ganancias. Rob, muy buenos días. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, compañeros. Estamos en el frontis del Gran Mercado Santa María de Carabahillo. Y quiero comentarles, antes de empezar a conversar con estos comerciantes, que hace unos minutos, antes de salir en el enlace en vivo, personas de adentro del mercado nos han tirado agua. Así como lo escuchan, nos han tirado agua. Nos están grabando. Desde adentro. Y nosotros hemos estado aquí de forma pacífica. Sin embargo, nos han tirado agua, de alguna manera, tratando de repeler o quizás expresando la incomodidad de que estemos aquí presentes. Sin embargo, la presencia aquí de los comerciantes es de forma pacífica. Y ellos están manifestando su incomodidad. Vamos a conversar con algunos de ellos para que, además, nos expresen cómo va hasta ahora este caso. Porque, claramente, este es un caso que viene desde el año 2018. Y la preocupación es grande por saber cuándo les van a entregar su puesto. Señora, ¿cómo está? ¿Cuándo les han dicho que le van a entregar su puesto? Según nuestro contrato, teníamos fecha de entrega en julio del 2019. ¿Ya estamos en 2022? ¿Hasta ahora nada? Sí, hasta ahora nada. No nos entregan nuestros puestos. ¿Cuál fue la última comunicación, lo último que le han dicho? Nosotros nos están condicionando a que nosotros firmemos un contrato de usufructo que después pasó a ser una adenda. Y teníamos que pagar 1.500 dólares como socio para entrar. Ahora, ¿cómo les dan ese contrato de usufructo? ¿En qué condiciones les entregan ese contrato? Porque hemos conversado con la parte del mercado y nos dicen que desconocen totalmente ese contrato de usufructo, que nunca lo han enviado. A mí en el mes de mayo me han llamado para entregarme el contrato de usufructo, me entregaron el reglamento interno del mercado, me entregaron documentación de ENEL, de CEDAPAL, para poder trabajar de la municipalidad también, pero a nombre de JPR, no a nombre de la Asociación del Mercado. ¿Es una empresa que tiene el terreno? Sí, la empresa que tiene el terreno. ¿Cuántos puestos ha comprado usted? Dos. Dos puestos. ¿Por cuánto pagó por esos puestos? 90.000 soles. 90.000 soles. Se hizo un préstamo, la señora... La señora comerciante, que nos comentó... ¿Rod? Ah, buena pregunta, perdón, ahorita voy por aquí. ¿Cómo obtuvo usted el dinero para poder comprar este... Bueno, fue ahorros de mi familia, toda mi familia con mis hijos. O sea, todos sus ahorros. Toda la familia fue la que es. Sí. La apoyó para poder... Sí, pensando en que podíamos trabajar y podíamos recuperar toda nuestra inversión, pero hasta el momento no podemos hacer nada, no podemos trabajar. ¿Y si ya hemos pasado, como es todo el tiempo de la pandemia, con deudas? Porque de todas maneras uno para conseguir el dinero tiene que trabajar. Y si no se puede trabajar, ¿cómo vamos a tener el dinero? Y ahora mismo, Rob, ahora que ya no tiene ahorros, ¿cómo está subsistiendo durante todo este tiempo? Porque me imagino que ella dio sus ahorros pensando, bueno, luego voy a ganar y con eso voy a tener una cantidad de dinero para seguir viviendo, ¿verdad? Y para pagar además lo que tenga que pagar si es que pide un préstamo. ¿Cómo está haciendo ahora? ¿Cómo está haciendo ahora, señora? ¿Con una deuda sin supuesto para poder trabajar? ¿Cómo está... Sin ahorros. Bueno, sin ahorros, sin ahorros, vivimos básicamente del trabajo de mi esposo, ¿no? Que él es el que está solventando ahora todo, porque no tenemos, yo no puedo trabajar, habiéndonos invertido nuestro dinero para yo trabajar acá en el mercado. ¿Cuánto está pagando mensual, usted? Mire, ese lo sacó mi esposo, pero paga alrededor de 1.200 soles mensuales. El dinero que definitivamente no puede volver, porque usted todavía no puede volver. Sí, no, no podemos volver. Rob, muchísimas gracias a su nombre. ¿Qué puesto? Gisela. ¿Qué puesto pensaba poner la señora? Es decir, ¿cuál era su proyección? ¿Qué pensaba vender? ¿A qué rubro pensaba usted dedicarse? ¿De qué era su puesto? Tengo puestos de ropa y de carnes. ¿Ese día poder trabajar aquí? Claro, nosotros pensábamos trabajar acá. De acuerdo, pero así también como la señora, aquí todos los comerciantes aquí presentes han comprado puestos en este mercado desde el año 2018, 2019, 2020, 2021. Muchos incluso han comprado hasta tres puestos, cuatro puestos, cinco puestos, obviamente bajo la promesa del negocio rentable, del negocio propio. Aquí también hay una figura que sin duda a ellos les genera bastante preocupación, que es la figura de este contrato de usufructo, que para poder entender este término que puede parecer complicado es, puedes hacer uso de un bien, pero ese bien no te pertenece. Así es, Rob. Siendo ellos propietarios, obviamente ellos tienen esta preocupación. Chicos, los escucho. Sí, solamente vamos a explicar antes de lanzarte una pregunta a la gente. Ellos firman el contrato con un señor, lamentablemente este señor fallece cuando sus hijos o su hijo toma control de este mercado, pues cambian las reglas del juego y aparece esta figura de usufructo cuando no lo es, porque ellos son propietarios de los puestos y ese es el reclamo. Lo que yo quiero preguntarle a los comerciantes que están ahí es, ¿por qué decidieron apostar en este proyecto? ¿Qué se les prometió? ¿Qué los convenció de este proyecto? ¿Dónde trabajaban antes? Cuéntanos, por favor, cuando ustedes deciden comprar para este proyecto, ¿qué fue lo que les prometieron? ¿Cuál fue la ilusión que les vendieron para ustedes comprar, decidir apostar por este mercado? Un negocio propio, un negocio propio, bueno, un negocio propio nos profesieron. ¿Qué más les dijeron? ¿Qué les iban a dar además del puesto? Bueno, todas las facilidades, iba a ser un local comercial diferente, ese es el logo de ellos, era un local comercial diferente, con las facilidades del caso, los servicios, los acabados. Yo lo compré ya construido el mercado, como ustedes lo ven, yo lo compré el año pasado. ¿Cuánto pagó usted, por supuesto? 24.500 dólares, yo pagué al contado. ¿24.500? Con todo el ahorro, sí. ¿De dónde sacó ese dinero? Con esos límites, ¿con todo el ahorro apartamento? Yo laboro. Claro. Con todo el ahorro de mi familia, mi esposo mío, vimos una oportunidad, ¿no?, de invertir y confiamos en esta empresa. Rob. En la Asociación de Comerciantes Santa María del Cono Norte, con ellos, con Margarita. Sí, Sandy, te escuchamos. Sí, aprovechando la señora que nos da el dato, el triste dato, de que invirtió todos los ahorros de la familia, 24.500 dólares, quisiéramos que me hagas una ronda y que le preguntes a la gente que hay alrededor cuánto dinero ha perdido cada uno de ellos. De acuerdo, vamos a hacer un recorrido rápido para preguntarle. Señora, ¿cuánto ha invertido usted? 56.799 soles. ¿Soles? ¿Usted contiene 60.000? ¿70.000 soles? ¿70.000? ¿12.000 dólares? ¿12.000 dólares? ¿12.000 dólares? 12.000 dólares. Bueno, yo vengo de representante, ya mi esposo sabe de esta manera. ¿Cuánto invirtió usted? 14.630 dólares. ¿14.630 dólares. 17.700 dólares. 17.700 dólares. Como podemos observar, es el caso de todas las personas que están aquí, quienes han invertido grandes cantidades de dinero producto de ahorros. Adelante, te escucho. Sí, ojo, y esto es un pequeño grupo porque hay entre 150 y 200 comerciantes. Me llama la atención dos cosas. La primera, como cuando dicen la cantidad, se nota que la tienen grabada, cuando dicen 14.760 dólares. Porque les duele cada centavo lo que han sudado esas familias para obtener ese dinero. Pero, y ojo, calculando así rápidamente en mi cabeza las cantidades que he escuchado, estamos hablando de más de 150.000 dólares en 8 personas. Claro. En 8 personas. Y es mucho más. Y son 140 comerciantes. Así es. La primera señora que Ropa ha entrevistado invirtió 90.000 soles porque vio la oportunidad y dijo, me compro dos puestos. Así es. Porque ya con esto, con los ahorros de mi vida, ya no tengo que pensar en nada más. Con esto vivo y vive mi familia. ¿No? Y se ha quedado en cero. Y además porque se les prometió, se les prometió que iban a ser propietarios, propietarios, perdón, y ahora les dicen, no, por si acaso no eres el propietario, ¿ah? Así es. Vas a usufructuar con esa plata. Como si fuera un alquiler. Rob, ¿puedes por favor preguntarle a los señores que están ahí, ¿qué han tenido que dejar de lado al invertir esta cantidad de dinero? Señora, ¿qué es lo que ha tenido que sacrificar usted para poder juntar el dinero para poder comprar ese puestos? Mire señor, yo tengo dos hijos, de los cuales ahorita yo estoy sin trabajo. Yo quiero ya mi puesto que me entreguen. El dinero que he juntado para comprar los dos puestos ha sido un préstamo de mi familia. ¿Un préstamo? Yo he comprado puestos a 24 mil 288 dólares. ¿Dólares? ¿Cómo está haciendo su dinero? Sigo pagando, sigo pagando esta cuenta que debo. Por eso quiero trabajar, para que yo pueda generar y pueda ser pagando a mi familia. ¿Y de dónde está sacando dinero? Para educar a mis hijos. Por favor, nosotros queremos que el señor Renzo, tiene familia también, que considere eso, que somos propietarios. Hemos cancelado, no debemos nada. Queremos que nos entregue nuestro puesto. Son propietarios. ¿Y sabe qué es lo peor? Porque usted sigue pagando sus letras, usted sigue pagando su deuda. ¿Cómo hace para sacar el dinero? Mi esposo está trabajando, por eso ahora él no está acá conmigo, pero yo tengo que lucharla con mis compañeras acá, porque nosotros queremos que nos entreguen nuestro puesto. Usted acaba de decir algo muy importante, lucharla, porque ustedes vienen todas las veces que pueden al mercado, le cierran la puerta, nos acaban de tirar agua, los graban, los amedrentan. ¿Cómo siente esta lucha de todos los días por algo que le pertenece? Nos sentimos impotentes, señor. Nosotros hemos denunciado ante la prensa, pero yo me siento de repente amedrentada. ¿Por qué? Nos insultan, los vigilantes se comportan con nosotros como matones, nos agreden, nos insultan, nos dicen que vayan a reclamar otro lugar, tuvimos conversación con el señor Renzo, no nos quiere dar solución, nos dice que vayan por cualquier vía, nos dice que mandemos nuestra carta notarial, de la cual hemos enviado nuestra carta notarial. Y no nos ha respondido, cuando ustedes vinieron recién, ayer empezaron a llamarnos, ¿para qué? Para darnos una cita. Se rían de ellos. Nosotros vinimos a entrevistar al señor Renzo Navarro, ¿recién lo llamaron? Sí, nos llamaron. A las personas que mandaron nuestra carta notarial nos empezaron a llamar. Claro, que es increíble. Solamente algunas personas que han enviado la carta, pero son muchísimos más comerciantes. Sí, somos muchos comerciantes. No se conocen. No nos conocemos, porque ellos cuando nos citan, nos citan uno por uno y cuando venimos no quieren que nos juntemos. Claro, claro. La prueba de ese amedrentamiento, queridos compañeros, es el agua que nos han tirado. El agua que nos han tirado delante de una cámara de televisión, imagínense lo que hacen cuando los señores vienen solos para exigir y reclamar su derecho. Eso, Rob, Rob. Así nos tratan, señor. Ustedes mismos lo han podido observar. Nos han tirado el agua. Así nos... Los vigilantes, el mismo señor Renzo, nos tratan así como que no fuéramos... Nosotros estamos reclamando nuestro derecho. Ahí está. Estamos viendo las imágenes, Rob. Mira, 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 mira. Hay que... Pero, ¿sabe qué es lo peor? Que eso es lo que quería decir. Que son unos sinvergüenzas. Porque encima les están tirando agua a los propietarios. Ellos son los dueños de lo que hay ahí dentro, ¿correcto? Así es. Ellos son los dueños. Y ese sinvergüenza, que no tiene sangre en el cuerpo, les tira un cubo de agua. Les tira un cubo de agua. Porque se siente impune. Porque se siente impune. Mira, tiene la suerte... Tiene la suerte de que son unas pobres señoras que están ahí tristes. Porque si vieran con otros, ese que ha tirado el cubo de agua, ya le habían cortado el brazo para que no tire más agua. Rob, ¿podemos, por favor, seguir escuchando las historias... Compañeros, compañeros. ...de las personas que se han quedado sin supuesto, a pesar de que lo han pagado? Claro que sí. Solamente decirle una precisión a Santi. Bueno, fuera un cubo de agua limpia. Ellos han estado trapeando y nos han tirado un cubo de agua sucia. O sea, bueno, fuera un cubo de agua limpia. Es un animal el que ha hecho eso. Es un animal el que ha hecho eso. Sí, lo que pasa es que yo debo al banco. Sigo pagando. ¿Cuánto debe usted al banco, señor? Bueno, me quedo una letra. Yo he dejado de estar junto a mis hijos. De repente, descansar un domingo. Trabajo todos los días para poder pagar eso. No tengo feriados, no tengo domingo para poder trabajar lo que tengo que pagar. ¿Usted está sacrificando su tiempo, sus energías para pagar una letra de algo que todavía no le entrega? Para mí no hay feriado, no hay domingo. Tengo que dejar a mis hijos en la casa para poder irme a trabajar. ¿Tiempo en familia? 18 mil 500 dólares. Es un montón de plata. Es un montón de dólares que a nadie le sobra. Claro, es mi esfuerzo. Como le digo, dejo de pasear con mi familia para poder ir a trabajar y poder pagar lo que debo. ¿El banco no le perdona, Cisar? Claro, no me perdona. Tengo que pagarlo. ¿Cuántas personas se pidieron préstamo, Rob? A ver, ¿podrías preguntar? Yo trabajo en un mercado, ayudando. Mi esposo también trabaja como un mototaxista. Permítame. Sí, Karina, discúlpame. Te decía que así como esta señora que dice, hasta domingo tengo que buscar en qué trabajar y quitarle tiempo a mi familia. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con el banco. ¿Cuántas personas de ese grupo de comerciantes han tenido que pedir un préstamo al banco y lo están pagando? Por favor, ¿puedes consultar? Por supuesto que sí. ¿Usted pidió préstamo al banco para pagar tu...? No, yo pagaba el contado. ¿Cómo consiguió el dinero? Cuéntame. El dinero ha sido préstamo de uno de mis hijos. Claro, el hijo le prestó. Mis hijos. Mi hijo es ingeniero y me ha prestado, pero sin embargo tengo que devolverlo. ¿Cuánto le ha prestado? 18.500 dólares para pagar el contado. ¿Y su hijo eso no significa que usted no tenga que devolverlo? No, no, no. Tengo que devolverlo. O sea, todos tienen obligaciones contractuales de dinero. Sí, sí, sí. Todos estamos pagando. ¿Cuánto compró su impuesto, señor? El 2018, el 19 de mayo, y tenían que entregar al día siguiente y hasta ahora estamos, mira. Rob, con la promesa de le vamos a dar, le vamos a entregar. Sí, sí, sí. Y quieren firmar un nuevo contrato por 1.500 dólares, diciendo que nosotros vamos a ser inquilinos. Así no es, pues. Rob, sí. Adelante, chicos, los escucho. Sí, tengo dos consultitas para ti. Una, tengo entendido lo que nos informaron, es que todavía ofrecen puestos dentro del mercado a los alrededores. No me lo puedo creer. Como unas chicas que están ofreciendo para que les compres o volantean. Esa es una pregunta para que tú lo verifiques. Y la segunda es, ¿existe entonces un elefante blanco? Es decir, han construido todo este mercado, pero nadie vende absolutamente nada ahí adentro porque los propietarios están afuera. Totalmente, Matías. Confirmamos porque nosotros para poder desarrollar esta investigación hemos venido tres días aquí al mercado. Ayer, para poder conversar con las partes involucradas, pero los dos días anteriores hemos estado viniendo al mercado para poder ver, para poder ver cuál es el movimiento del Estado. Y hemos visto que hay una caseta de venta, que hay vendedoras, que las personas que nos han tirado el agua son trabajadores, que trabajan acá adentro en mantenimiento. Sin embargo, como tú dices, Matías, es un elefante blanco porque está construido, pero todavía no ha sido inaugurado. En palabras del señor Renzo Navarro, con quien conversé el día de ayer, él mencionaba... Adelante. No, no, termina. ¿Qué mencionaba? Es importante escuchar. ¿Qué mencionaba el señor Navarro? O sea, cuando nosotros nos acercamos a conversar con él, lo que él nos mencionaba era que el mercado no puede inaugurar porque tiene este entripado legal con 12 comerciantes que han mandado su carta notarial. El señor me comentó además por WhatsApp que son 12 personas inescrupulosas que son las que están, digamos, generando este problema. Pero, Matías, nosotros venimos aquí y vemos más de 12. Y ellos nos comentan que son muchas más personas más. Entonces, queremos entender por qué dicen que son solamente 12 personas. Santi, te corteo. Sí, por ejemplo, aquí tenemos... Señora, ¿este certificado qué es, señora? Este es un certificado en el cual es de usufruto. Yo lo he firmado, se ha pagado. ¿Se firmó el contrato? Se ha firmado, he firmado, he pagado. ¿Ya? Hemos venido, tenemos más de 5, 6 años... Muestrenos a la cámara, por favor. ¿Ya? ¿Firmó este contrato, señor? Lo firmé porque ellos nos dijeron que eso va a ser más de... hasta que se forme la junta directiva para poder cambiar el estatuto. ¿Usted sabía a qué se exponía firmando esto? La verdad que nos han engañado rotunda. Rob, vemos que hay personal que se acerca. Otra llamaba... Un día nos llamaba a dos, tres personas. Otro día, otro día nos llamaba... Tomate Barra, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido. Al tomar conocimiento de esto, ¿no? Este reclamo de parte de los propietarios, ¿no? Así es, propietarios. Acá va a llegar la policía, compañero. Le estamos invitando para que vayamos a la de PINCRI para poner la denuncia y formalizar la misma. Muy bien, señor. Y hacer las investigaciones respectivas. Muy bien, señor. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Gracias a la policía. Gracias, comandante. Sin duda, el trabajo de la prensa nuevamente haciendo evidenciar que... Que alegría. ...que de alguna manera se puede buscar una solución para esto. Bueno, comandante, muchísimas gracias. Vamos a terminar unos momentos aquí con los señores y claramente ellos van a ir a poner su denuncia, pero gracias nuevamente. Entonces, estamos de espera para poder... ¿Qué es lo que procede? Eso, ¿qué es lo que procede? Denuncias, infinidad de denuncias por estafa. Ahora, nosotros no hemos sabido eso. Hace mucho tiempo que estos señores, más de seis años, yo les he comprado mi puesto. No se preocupe, señora. Acá lo que queremos es que ustedes concurran a la de PINCRI con la documentación respectiva. Vamos a verificar, formesamos la denuncia para poder, con el Ministerio Público, hacer las investigaciones respectivas. ¿Qué te parece? Bravo, Policía Nacional. Bravo, bravo, bravo. Esa es la respuesta que queremos. Sin lugar a duda, compañeros, sin lugar a duda, ese es el espíritu de arriba, mi gente. El poder ayudar a personas que están perdidas, que se aprovechan de ellos, que se ríen de ellos, y nosotros darle el soporte y la ayuda para, sobre todo, somos una ventana, una pequeña ventana, para que las autoridades se hagan cargo, se hagan presente y den soluciones. Hoy, arriba mi gente, te aseguro que ha conseguido que esas 150 personas hoy duerman un poquito tranquilas. Así es, Rob, por favor, podrías acercarte a los propietarios, a los propietarios, y preguntarles qué sienten en este momento, después de tantos años. ¿Qué sienten ahora de que al menos la policía, las autoridades, vienen a tratar de ayudarlos, a decirles que entre... Se me escarapela el cuerpo de alegría, de felicidad. Gracias, porque nos han dado la oportunidad de poder estar acá. Nos escucha la prensa, nos escucha la justicia, la policía, gracias por el apoyo, ustedes son lo máximo. Bendiciones, muchísimas gracias. Es nuestro trabajo, señora, para eso estamos. Señora, ahora que ha venido la policía, que van a tomar cartas para que puedan poner su denuncia. ¿Qué sienten ustedes? Bueno, sentimos que se va a hacer justicia esto, porque nosotros hemos tratado de diferentes maneras, de un diálogo. De lo cual yo tengo... Yo he tenido una reunión, he tenido que tener, pero de lo cual ha sido suspendida la reunión. Pero gracias, quiero agradecer a ustedes por estar acá con nosotros y hacer escuchar nuestra voz, nuestro pedido. Porque nosotros somos propietarios, nos calumnian, nos han puesto denuncias, señor. Señor, aquí en la comisaría de San Pedro, nos han puesto denuncias. Pero realmente nosotros no hemos hecho destrozos nada adentro. Pero los calumnian de que se perdió el acto, nos han puesto denuncias que hemos hecho destrozos los puestos, de lo cual es una mentira, señores. Usted ha visto, señor, que nos han tirado agua. Si estando usted presente nos tiran agua, nos maltratan. ¿Qué será sin cámara? O sea, es muy cierto. Nosotros no hemos mirado de su maltrato desde nosotros. Nosotros hemos sacado con tanta fe, con tanta confianza, señor Renzo Navarro, que hemos invertido de nuestros ahorros, otros socios, sacándose préstamo, endeudándose. Y eso es posible. Eso no es de humanos, señor. Pero ahora ya la policía está aquí para que ustedes puedan formalizar su denuncia. Ustedes son representantes de los comerciantes. Por favor, estén ahí con los señores. Vamos a tratar de conversar también con algunos comerciantes más. ¿Sabes qué bonito, compañeros, es sentir finalmente la retribución de nuestro trabajo? Pues este, que finalmente se preste atención a estas demandas. Obviamente los comerciantes están también emocionados por esto. Señora, la policía ha venido. Ha venido hasta aquí con ustedes. Los ha buscado para que pongan su denuncia. ¿Cómo se sienten? Excelente, porque es un buen respaldo. Ellos son nuestros vecinos. Están a la dirinje a unos pasos de este mercado. Y nos sentimos muy respaldados. Y gracias a ustedes por ese medio de comunicación. Que pueden llegar a muchas personas que nos van a apoyar también. Sí, señora. Nosotros igual vamos a seguir haciendo seguimiento para que finalmente ustedes tengan lo que buscan, que son sus puestos. Muchas gracias. Y decirle al señor Renzo Navarro que ahí le cae la policía ahora. Para saber de qué manera... No, perdón. Perdón. Y discúlpame. Aprovecha que están las cámaras y acércate a la policía y dile que hay un sinvergüenza que os ha tirado un cubo de agua. Para que al menos la policía identifique a esa sinvergüenza y se sepa quién es. Porque no tienen derecho a que nadie os acoje desde dentro de la agua. Comandante, en el caso de estas personas que están sindicadas, ellos van a ser citados... ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. Vamos a formular la denuncia de los agraviados. Ahorita nos estoy invitándoles para que vayan a la de PINC de Caraballos. Con la documentación respectiva, vamos a comunicar al Ministerio Público para poder formalizar la misma y ahí hacemos las investigaciones correspondientes. Una vez se formula esa denuncia, imagino que ya se llama a la otra parte. Correcto. Por supuesto. Ya el fiscal va a disponer de diligencias pertinentes y vamos a hacer la investigación respectiva. Comandante, estos comerciantes están desde hace años detrás de este caso. ¿Ya han visto ustedes casos así similares? Justamente por eso le digo, esto está quedando en el aire porque no formalizan la denuncia. Pues invitamos a toda la población que se sientan, claro, que se sientan agraviadas por algún otro delito, que concurran a la policía. Su policía está para apoyarlos y para poder darle solución a sus problemas. Nos queda clarísimo, comandante. De verdad, saludamos y felicitamos el trabajo de la Policía Nacional. Le agradecemos por hacerse presente y nos quedamos con ese mensaje. Es importante que la gente denuncie. Efectivamente, efectivamente. Y gracias a ustedes también, ¿no? La prensa que son los que también nos apoyan para poder nosotros tomar conocimiento de las denuncias y poder intervenir de inmediato. Ahora, en este caso, para entender, son un grupo de comerciantes, pero hay muchísimos más comerciantes que no están aquí quizás presentes, pero que también quieren hacer su denuncia. ¿Se le puede, podemos hacerles de aquí el llamado a que también se acerquen a qué jurisdicción en el comisario? Definitivamente, como le digo, los que se sientan agraviados relacionados a esta supuesta estafa que hay en las investigaciones, concurran a la de PIC de Caraballo con la comunicación respectiva, ya lo vamos a atender, vamos a recibirles su denuncia y se formaliza la misma. Ok. Entonces, si hay más comerciantes que no estén aquí presentes, pero que hayan sentido que los podrían haber estafado, aquí el comandante de la de PIC de Caraballo se compromete a recibirlos para poder formalizar una denuncia. ¿Sería una denuncia conjunta? ¿Sería una denuncia por cada persona? Hay que ver, hay que ver bien el tema. Estamos acá, tengo que ver la documentación que nos van a presentar y de acuerdo a cómo vamos evaluar. Y la denuncia es contra el pseudoempresario Renzo Navarro, es propiamente contra él, contra la empresa, si es que por favor el oficial nos podría orientar en ese sentido para poder sentar bien la denuncia. Para poder entender bien, para hacer una buena sentada de denuncia de parte de los comerciantes, esta denuncia iría a la asociación, a las personas, ¿cómo podrían orientar su denuncia a los señores para poder hacer una, digamos, para que se dé de forma bastante sentada? Como le digo, ahorita tengo que revisar la documentación, de acuerdo a eso yo voy a evaluar por el grupo de servicio y vamos a reaccionar la denuncia. Muy bien. Y lo vamos a tramitar al Ministerio Público para que se perturbe la carpeta fiscal respectiva y se dice la sentencia. El Ministerio Público va a ir inmediatamente. Nos queda clarísimo, entonces que estamos en una investigación preliminar, se van a ver todos los actos, se van a ver todas las evidencias, en función a eso van a ver de qué forma proceder. Nuevamente, muchas gracias. De verdad, ustedes. Ok, permiso. Por la rápida respuesta, qué gratificante y qué momento, Rob, qué momento este que estamos viviendo, porque de eso se trata arriba mi gente, de cambiar las historias de las personas, de mejorar la vida de las personas en la medida en la que esté a nuestro alcance, que cuando usted nos hace llegar su denuncia y esta denuncia se ve en la televisión que las autoridades reaccionen, que esos sinvergüenzas que quieren humillarlos y ser abusivos con usted, se vean ahí encarados, que se sientan avergonzados y que les caiga la ley. Por eso le decía yo al señor Renzo Navarro, ojo, ahí le va la policía, ahí le va la policía, así que más bien busque una conciliación, porque la policía ya está ahí y van a sentar la denuncia y esto se va al Ministerio Público y esto no se va a detener. Y sobre todo también me gustaría felicitar, aparte de la policía que ya lo hemos hecho, a Rob Reina y al equipo periodístico de arriba mi gente, que durante varios días han agarrado este caso, se han ido a Carabahillo, se han entrevistado con las personas, se han ido, se han levantado a horas de la madrugada para ver todo el caso. Rob, a ti y a todo el equipo, felicidades, tremendo trabajo el que realiza. Así es, y recordarle a toda la gente que tiene una denuncia de este tipo o de otro tipo, tenemos el WhatsApp que está apareciendo allá, y justamente gracias al WhatsApp es que esta denuncia llegó al programa y con este extraordinario trabajo del equipo periodístico y tuyo, Rob, hemos podido de alguna manera contribuir a darle...